economista que siempre nos gusta consultar para ver cómo ve él lo que está pasando, que es bastante complejo y que según para dónde uno quiera ir con su sesgo ideológico, podría festejar la mejor semana del gobierno con el arreglo con los chinos, el arreglo con el Fondo Monetario, el tema de la ley de base, la delegación de facultades, el RIGI, podría agregar la inflación más baja de lo que va del gobierno, pero hay otra realidad y otros economistas que miran otra realidad, y uno de ellos es Ernesto Matos, a quien es un gusto saludar. ¿Cómo va Ernesto? Jorge Chamorro acá en Página Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, ¿cómo estás viendo la cosa, Ernesto? No, la economía en general está mal, si bien hubo una baja en los niveles de inflación, estamos en 276, el último dato sería mayo, en abril llegamos a 290, estamos en un rodrigazo, digamos, ¿no? Estos eran los números cercanos al 300%, estoy hablando, ¿no? En la época de Rodrigo, estamos en un rodrigazo donde el ajuste fiscal recae sobre los ingresos de los trabajadores, digamos, ¿no? No es tanto por lo que ajusta al Estado, sino por la quita de subsidios, que está obviamente impactando en el salario, y a eso se le suma la cantidad de despidos. Entonces, la retira del Estado, por un lado del gasto público, que es parar la obra pública, en el sector privado, en el primer trimestre, los números oficiales marcan una destrucción de empleo privado, del sector privado, digamos, este registrado, ¿no? Aguinaldo, vacaciones, de 85.000 puestos de trabajo, concentrado en 45.000 en el sector de la construcción. O sea, la mitad de los puestos de trabajo que se destruyeron en el sector privado están en la construcción. Después le sigue comercio, que es lógico, todos lo vemos, digamos, no es que los comercios, si uno va por el conurbano, están que explotan. Y hoteles y restaurantes, ¿no? Que ahora vamos a ver los datos de cuando tengamos los fines de semana largos, cómo van a dar, si siguen dando récord o qué impacto van a tener. Entonces, vos ahí tenés concentrado gran parte del ajuste que cayó sobre el sector privado y principalmente sobre el salario del trabajador, que ya proyectan un ajuste mayor en las tarifas, por lo que vienen hablando con el FMI. Claro, sí, incluso el FMI el lunes pasado, cuando presenta el documento por la octava revisión, el mismo fondo reconoce, va a bajar la inflación recién al 4% a fin de año y se va a mantener, no con un piso de más o menos 5, a partir de ahora. Es decir, que lo de, como vos dijiste, lo de la inflación de mayo es un piso y vuelve a subir, pero después dice que va a haber una recesión mayor de la que esperaba, de 2,75 de caída, estima 3,5. Es decir, un panorama, la verdad, no sé qué festejaban algunos. Yo creo que están festejando el momento porque no pueden festejar el largo plazo, digamos, ¿no? Para mí la proyección del FMI va a dar mal, te lo voy a ir ocupando, la inflación no va a ser de 140, la inflación por lo menos si llega un piso, estamos entrando cuarto trimestre de recesión económica. El FMI te proyecta una caída del 3,5. Si vos le sacás el agro, esa caída de menos 6%. Salvo que vayamos a una depresión económica que sería raro que explote los precios, salvo en esa situación puede haber una baja de la inflación que dice el FMI. ¿Y cuándo vamos a una depresión económica? Si no vamos a una depresión económica, es el dato que están proyectando algunas consultoras, y el mes que viene, este mes junio, va a dar un 5, en vez de un 4, la interanual te volvería de vuelta a 290, 300%. O sea, se sostiene el rodrigazo. Claro. El tema es que sea permanente, digamos, como la motosierra. Claro, claro. Y Ernesto, en este panorama, ¿cómo sostienen evitar...? O sea, a ver, vos corregime, o trae los famosos dólares que apunto que nunca trajo, cosa que te pregunto si es verosímil creer que va a traer algo, o devalúa. Mucho no le queda. Mira, a ver, supongamos que le dan la plata, ¿no? Porque está haciendo el ajuste que está pidiendo el programa que pide el FMI. El FMI te pide ajuste de tarifas, tasa de interés positiva, no hay tasa de interés positiva por ahora. Esto es lo que también se está conversando, que empezaría a crecer la variación mensual de la tasa de interés por encima de la variación de los precios. Vamos a ver qué hace. Porque si estamos entrando en un proceso de recesión y encima vos subís la tasa, no va a haber plata para invertir, nos prestamos tan caros, vamos a la depresión. O sea, entonces, ahí es un hilo delgado, porque en este contexto que vos le cumplas al FMI, por más que te vaya a la depresión, el FMI te trae la plata. ¿Qué están hablando? 10.000 millones, algunos dicen 5.000 millones no va a traer, pero ponele que traiga la plata, ahí hay otro problema, entra la plata, ¿van a liberar el cepo? No parece. No parece, ¿no? Lo liberan, pero ponele que lo liberan, porque cumplieron su promesa de que hay reservas y se creen realmente terminator con las reservas, digamos, ¿no? Sí. Lo levantan. El FMI tiene una cláusula donde dice que está prohibido que esos dólares se usen para fuga de capitales. Sí. No sé, la verdad que ahí no sé cómo van a hacer, si lo van a poder, para mí, por más que le traigan los dólares, deberían mantener el cepo porque eso va a generar más presión a una devaluación. Y si le sumás, que todavía no te sumé el RIN, a los exportadores, va a pasar como, ¿te acordás, Massa, que puso el programa de incentivo a las exportaciones? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pasó que los tipos trajeron lo que iban a liquidar de noviembre a marzo, te lo trajeron a noviembre. Porque eso fue lo que pasó, después no pudieron liquidar nada. Claro, claro. Eso te puede dar otro empujoncito, ponele, pero le tenés que corregir el tipo de cambio, que también te lo pide el FMI. Entonces, si viene la plata al FMI, hay que cumplir una serie de pautas que no sé si la economía está como para soportar otra evaluación, entrar en depresión, y encima no hay incentivo para invertir, digamos, ¿no? entonces todo recae sobre un ajuste en los salarios. Claro, no sé qué economista fue o qué consultora en los últimos días había estimado que se levantaba el CIPO, si el corte era 3.500 pesos por dólar, ¿puede ser? Puede ser, pero lo que pasa es que es difícil, es como nos pasó con el, en su momento, Rodríguez Álvarez, economista, que dijo que para que haya convertibilidad tenías que tener un tipo de cambio de 6.000 pesos por dólar. Es que andarían eso, digamos, ¿no? El tema es que vos tenés que llevarlo a eso para lograr tener una convertibilidad, ¿viste? O salirte de ese cepo. El tema es si la economía aguanta. Claro, lo social, ¿no? Pero aparte, ¿viste? Leía el comunicado del fondo y hice una contradicción, este, bueno, el fondo le tifia toda la vida, nos arruinó la vida, pero, digo, por un lado hablas estrictamente de lo financiero, de que tiene que cuidar los sectores vulnerables, y después reconoce que la única manera de lo que decís vos, tocar el gasto social, no tiene otra que tocar las pensiones y jubilaciones y el gasto social para hacer el ajuste, porque no quieren que toque bienes personales, quieren que vuelva con ganancias, que por otro lado es inconstitucional, porque la Constitución dice, si el Senado tiró abajo bienes personales y ganancias, no se puede volver a tocar el paquete fiscal, ese paquete fiscal hasta el año que viene. Sí, ahí, me parece que igual el Fondo Monetario viene cumpliendo su programa desde que Macri lo trajo, con más o menor medida, si vos ves los datos de los precios regulados, de la tasa de interés, la tasa de interés fue positiva entre 2020 y 2023, los ajustes de tarifa los tuviste graduados, pero los tuviste, entonces, lo que uno ve es que el fondo, a mi ley le pide aceleración, con los otros te sentabas a conversar, por eso era todo más tenso, si se quiere, acá no, acá mi ley quiere cumplir a rajatabla lo que pide el FMI, porque lo que pide en definitiva la Casa Blanca, y porque es lo que no quieren en algún punto muchos de estos organismos internacionales, que no haya un desarrollo industrial, que no haya generación de puestos de trabajo, y que obviamente los recursos que tenemos queden a disposición de las empresas multinacionales que lo van a venir a industrializar. Bien, entonces, ¿qué prevés de acá a fin de año? ¿Qué panorama podés más o menos ilumbrar? Y la caída de la economía ya está, ahora hay que afinar el número, 3,5, los más optimistas dirán 3, uno puede decir 4, 4,5 del PBI, o sea, destrucción de producción y puesto de trabajo. Acuérdense que el PBI es un año de creación de bienes nuevos y de servicios nuevos, no va a haber este año nueva creación de bienes y servicios nuevos. Entonces, el empleo, la desocupación en este caso va a empezar a subir, la pobreza la vas a mantener en niveles altos, estamos hablando del 52, el 55%, digamos, ¿no? Esa situación permanente es la destrucción de la Argentina en sus capacidades humanas, digamos, ¿no? El niño que crece, se cría en la universidad, va a seguir en un lugar contenido, la familia, el trabajo, la escuela primaria, el secundario, el terciario o la universidad, eso ya va a ser para algunos, no va a ser para todos ese tránsito. Ahí hay que ver el panorama de conflictividad social que ya estamos viendo cuál es la respuesta del gobierno, digamos, ¿no? A manifestar, te meto preso por atentado contra sedición, eso es lo que pusieron, sedición. ¿Qué locura? O sea, vas a protestar vos, Jorge, te vas como son periodistas, y no se olvide, me parece que hay que retomar un tema con los periodistas. ¿Qué? Milay lo dijo en la primera manifestación que se hizo al Congreso, lo dijo en el diario La Nación, dijo que había periodistas infiltrados de Cuba y de Venezuela. Le están pegando constantemente a los medios de comunicación, especialmente a los periodistas, ayer vimos la amenaza a Pastore, va a ser un poco todo así, ¿eh? Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, ¿se viene una devaluación, crees, o depende de algo? Mira, yo creo que hay una presión interna en la sociedad de los sectores más concentrados del agro a una a una evaluación. Hay que ver si el gobierno lo da. El último dato que tenemos de este grupo de exportadores, el año pasado los que más exportaron granos, digamos, oleafinosa, su producto a seis en toneladas, es oleafinosa a Moreno. La Cargill, después está el Costco, ADN y LDC. Y sexto está Bunge. O sea que ahí tenés a los chinos, los norteamericanos, capital nacional, que van a presionar una evaluación. Siempre piden esto. Ahora hay que que el gobierno acepta, digamos, porque sabe que se le descuajeringa a toda la economía. Entonces, ojo que si hay un acuerdo entre Mila y el sector agroexportador, no vaya a ser que reciben la plata del fondo, hacen todo lo que tienen que hacer, total plata hay, pero el agro se guarda hasta marzo. No lo sabemos. Son distintos escenarios. ¿Pueden aguantar? Sí, pueden aguantar. Eso no sería un problema. El tema es que bueno, hay que ver si eso le da las rentabilidades que estaban esperando este año y si no tienen que dejar para el año que viene y perder el año que viene también, ahí ya es toda una discusión. Por eso te digo, primero capital nacional, Cargill en norteamericana, Costco, China, ADM agro, no sé si era francesa porque es Toffer, Bunges, norteamericana, bueno, ahí están un poco los intereses, ¿no? O sea, de los sectores por favor. Clarito, Ernesto, como siempre. Bueno, seguiremos en contacto a ver cómo evoluciona esto. Te agradezco que nos hayas atendido en un día como hoy, muy amable. Un saludo a todos. Gracias. Ernesto Matos, el economista, haciendo un panorama de la realidad de lo que está pasando en la economía.